Bueno, pues vamos a hablar un poquito de la Switch, que sé que os gusta mucho. En esta ocasión hablamos de un nuevo rumor que indica que la consola llegará a Europa el próximo 17 de marzo. Atentos porque ha sido Laura Kate Dale, ya sabéis, una... bueno, un... Una... iba a decir personaje, pero es que decir una personaje suena un poco feo, ¿no? Bueno, pues una filtradora de información, por decirlo de algún modo, que en el pasado ha filtrado información sobre Nintendo Switch con más o menos acierto antes de que se produjera su anuncio oficial, pero que, bueno, en alguna ocasión ha acertado en varias cosas, ¿no? Bueno, en esta ocasión ha asegurado que la consola se pondrá finalmente a la venta el 17 de marzo en Europa y durante esa misma semana en el resto del mundo. Y dice lo siguiente a través de Twitch. Me han dicho que el 17 de marzo es el día planeado para el lanzamiento PAL de Switch. Se lanzará internacionalmente esa misma semana, pero no en la misma fecha en el resto de regiones. Es lo que escribía Dale a través de Twitter. También decía el lanzamiento japonés podría ser unos días antes, pero el plan es realizar un lanzamiento en todos los grandes territorios durante la misma semana. Bueno, otro interesante detalle que menciona Dale es que sigue escuchando que Switch no va a tener protección regional, lo que debería de ser una gran noticia, de ser cierta dicha información, suponiendo un cambio considerable respecto a Wii, Wii U y Nintendo 3DS. Bueno, deciros que toda esta información de momento son rumores, ¿vale? El próximo 13 de enero tendrá lugar de manera oficial ese evento especial de Nintendo donde se presentarán más cosas oficiales, más datos sobre esta consola que tanto estamos deseando tener en nuestras manos. De momento nos queda esperar chicos y chicas y ver qué ocurre con Nintendo Switch el próximo día... Bueno, ya veremos si 17 de marzo o no la tendremos en nuestras manos.